Este es el mirado de XochasRM en Buenos Aires, aquí varios de los participantes, ya mismo lo vamos a conocer, pero vamos a empezar aquí con la Mayra que fue la organizadora de esto. Cuéntanos. Bueno, yo soy Aymara y nada, aprovechando la visita de Jesús, se nos ocurrió un poco hacer una convocatoria como para charlar del tema, que cada uno cuente su experiencia, que empecemos el debate. Y bueno, lo más importante de la conversación ya pasó, se lo perdieron. Sí, bueno, estoy hablando. Bueno, y aquí tenemos a Hugo, que llevamos años hablando por Skype, y Hugo también uno de los gurús del mundo de SRM. Hugo, cuéntanos. Bueno, soy Hugo Brunetta y trabajo en marketing, relaciones y SRM, y mi mayor motivación era saber si Jesús era de carne y hueso, y acá veo que sí. Sí, aquí estoy presente, ya me pueden ver, así no es problema. Porque hace mucho tiempo que llevamos comunicándonos e intercambiando ideas, y es un gusto hoy poder conocerlo personalmente, sinceramente. Sí, tiene que haber más Hugo y más Jesús Hoyos allá afuera, entonces a ver si se duplican allá afuera, ¿no? Excelente. Jonathan, háblanos. Bueno, mi nombre es Jonathan Maldovino, yo me dedico básicamente a lo que es email marketing y social media. Un poco fue la propuesta a partir de la invitación de Aymara, comentando un poco, Hugo también, que iba a estar acá presente. Así que, bueno, conversando un poco del mundo del social SRM, y bueno, cómo agregar valor en definitiva a las relaciones comerciales. Sí, Jonathan, nos conocimos en México por los tweets y todo, y tú haces correo electrónico, ¿no? Exactamente. Con dople, ¿no? Con dople, exactamente. Excelente. Acá, aquí al final. Mi nombre es Ricardo Goldberger, soy periodista de tecnología y como corresponde a mi profesión, yo voy a aportar la cuota de escepticismo y crítica en esta mesa. Eso viene después. Sí, perfecto, muy bien. Y aquí, cuéntanoslo. Yo soy Daniel y después de 12 años de estar en el mundo del SRM, bueno, un gusto recibirlo a Jesús aquí en Argentina. No es la primera vez, pero yo por fin también te conozco de carne y hueso. Y bueno, a raíz de que nuestras soluciones de SRM también han incorporado los conectores para las redes sociales, y vemos la demanda y el interés de las empresas, que estamos muy, muy interesados en participar activamente en esta comunidad. Daniel, ¿ustedes hacen Microsoft y Pivotal? Nosotros hacemos Microsoft Dynamics y Pivotal SRM ya desde hace 12 años. 12 años. En toda Latinoamérica. O sea que Pivotal no ha muerto, ¿no? No, para nada. Y el otro día tuvimos el comentario de un experto en social SRM que estuvo viendo el último conector de Pivotal. Sí, Paul Greenberg. Con redes sociales, Paul Greenberg. Y la verdad que salió asombrado, como estamos nosotros, de la versatilidad y la calidad de la herramienta. Él me lo comentó, lo encontré en el evento de CRM Evolution y Pivotal no estaba allí para hacer el demo. Tiene que estar aquí Pivotal. No, pero está tremendo, sí, porque ya, o sea, Pivotal no ha muerto, sigue vivito. No, no, para nada. Tiene 3.000 clientes en el mundo y, bueno, en particular en Latinoamérica estamos con mucha dinámica, muy buenos proyectos. Y lo que empezamos a notar es que las empresas quieren empezar a hacer y están empezando a hacer cosas seriamente en redes sociales. Excelente. Y ahí estamos preparados y aprendiendo también, ¿no? Igualmente, o sea, como para equilibrar la balanza tenemos las dos soluciones, Microsoft y Pivotal. Microsoft también tiene sus aceleradores de redes sociales, ¿sí? Bueno, y aquí tenemos para mí la influenciadora número uno en Argentina. Cada vez que hago un análisis de social media, Patti Gallardo lo sale. ¿Qué puedo decir? Soy Patricia Gallardo, arroba Patti Gallardo. Y un gusto y un placer compartir acá con Jesús Hoyos, que por fin nos conocimos hoy, ya quedamos desvirtualizados. Nos trasladamos de la 2.0 a la realidad. Así que, bueno, aprendiendo muchísimo y agradecida de haber compartido hoy y aprendido con este caballero, un capo grande del social media y el CRM. Si bien tenía algunos conceptos del social media, ahora aprendí muchísimo más del CRM. Así que, fantástico. Encantada y gustosa de haber compartido con todos este seminario. Y gracias también a Marcelo, que lo trajo a Jesús a la Argentina. Bueno, sabés que todo lo que yo dije hoy en el seminario son embuste, ¿verdad? Bueno, los inventé ayer, ¿no? Entonces, no hay problema, ¿no? Todo lo que yo conté también, ¿eh? Y aquí, Marcelo, huya o hula. Hula, hula. Bueno, yo ya aprendí a hablar en Boricua, ya digo, ¿verdad? Excelente. Después de una semana de compartir con Jesús, digo, Google. Bueno, no, para nosotros el Centro de Formación Profesional ha sido un honor tener a Jesús en Argentina por segunda vez. Y tenemos una alianza profunda con él y con su equipo. Somos representantes de Solvis Consulting para la región, no solo para Argentina, sino también para los países limítrofes. La realidad es que esta temática desarrollada por Jesús, del social CRM, en nuestra región es un tema puntero. Hay mucho interés en los países también de la región por ir descubriendo qué es y sacarle un provecho empresarial, ¿no? Creo que lo que él está haciendo de evangelizar, pero sobre todo mostrar el retorno de la acción, es realmente fantástico. Así que para mí es un placer trabajar con Jesús y bueno, y compartir este momento con todos ustedes, ¿verdad? Bueno, ok, gracias. La chica con la cerveza tiene que salir. Sí, sí, aquí nos están trayendo la cerveza ahora, así que perfecto. Bueno, cuéntanos. Yo soy Javier Maldonado, trabajo para diferentes retailers hace más de una década. Estoy muy metido desde hace un tiempo en el social media, muy interesado, viendo algunos resultados. Así que vine a escuchar y a aprender. Bueno, excelente, muy bien. Bueno, este, si quieres aquí, bueno, para este, para mí el este, hacer esto, hay que hacerlo seguido de una forma u otra, ¿no? O sea, este, este, estar aquí y que Hugo también está en este momento en Argentina, la vez pasada intercambiamos así el libro y corriendo y corriendo abajo. A Jonathan me lo encontré en México, ¿no? Este, a Daniel pues virtualmente, ¿no? Y Patricia y todo el mundo. O sea, la idea aquí, si esto se puede hacer más a seguido, pues, este, mucho mejor porque hay que seguir evangelizando social CRM, CRM, marketing relacional y marketing, ¿no? Este, y empezamos a quejarnos aquí un poquito, ¿no? De las agencias y lo otro y pa' qué, aquí sí, otro. Pero la idea aquí es que esto hay que repetirlo, o sea, constantemente, ¿no? Porque este, la gente está buscando conocimiento. Es increíble, ¿no? El mercado es tan grande que la gente está en mucha demanda, ¿no? Entonces la idea aquí, de una forma u otra, replicar esto en todos los lugares, ¿no? De una forma u otra. Así que, agradecido estar aquí con ustedes. Buenísimo, bueno, bienvenido a la Argentina. Y yo creo que todavía nos quedan aquí unos, bueno, tenemos unos minutos, así que si quieren seguir hablando, pues, los sigo grabando. Ok, aquí. Jesús, contanos un poquito cómo viste a la empresa argentina. O sea, ¿tienen más curiosidad que interese en hacerlo o hay interés en trabajar en esto? Mira, yo creo que ahora, si lo quieres aquí aguantar, lo que estoy viendo, comparando a Argentina, pueblo con México, hay una necesidad, por ejemplo, México, de hacer social media marketing amarrado con el CRM. Generación de demanda. Quiero vender por Facebook, quiero vender por Twitter. Y lo que estoy notando aquí en Argentina es, quiero resolver los problemas que tengo el call center de Facebook y CRM. Entonces, están buscando soluciones de cómo yo puedo gestionar los comentarios que ponen en el muro de Facebook o que ponen en Twitter, ¿no? Entonces, y traerlo eso, pues, al mundo real de CRM y capturar los datos y pasarlos, pues, al marketing relacional, al database marketing, para analizarlos y ver qué pueden hacer. Es bien puntual, eso es lo que yo necesito. No, no quiero analizar las redes sociales, no quiero hacer lo otro, no me interesa mucho hacer marketing. Lo que quiero es resolver los problemas de servicio al cliente. Y lo que he visto también, que salió a reducir hoy en el seminario, hicimos un ejercicio hoy de crear una comunidad. Y la gente dice, sí, quiero crear comunidades. O sea, la gente está buscando una forma de crear comunidades. No en Facebook, no en Twitter. Y, o sea, hay varios bancos, varios telcos que quieren crear esas comunidades. El problema es que, o sea, no es que se lo va a dar la agencia. O sea, cómo realmente ofrezco un valor en esa comunidad para que eventualmente, o sea, traer dinero o reducir costos, ¿no? Y ahí, pues, al final del día, es un tema de analíticos. Como van a analizar las redes sociales con tus segmentos, toman decisiones, a veces las decisiones generan las campañas. Campañas de la TAC, comunicaciones, o sea, lo que sea, ¿no? Correo electrónico, ¿no? Sea Twitch, sea un email, sea un Facebook, multicanal, cross-canal, ¿no? Entonces, todo eso lo estoy viendo más aquí a menudo. Pero interesante, bien puntual, necesito hacer A y B, C, porque estos son los problemas que tengo en los lugares, ¿no? Entonces, por ahí, un poquito diferente al mercado mexicano y a lo mejor colombiano, ¿no? ¿Pero está maduro o no? No, no. Este, no está maduro, pero el Social CRM o el CRM 2.0 o el Social Media Plus, como la quieran llamar, está aquí para quedarse. O sea, la gente está consciente de que tiene que manejar. O sea, el problema es que estamos en transición de quién tiene el presupuesto y quién lo ejecuta. Bien, entonces, este, de que esté más duro, no. O sea, a lo mejor está más duro hacer una campaña de marketing en Facebook. Sí. Pero como algo, algo... No conexo al resto de la estrategia. No, o sea, no, no. Este, yo creo que todavía va a pasar un año, dos años en que llegue. Hay empresas que están experimentando y haciendo unas cosas aquí y allá, ¿no? Tú comentaste como Maipo, ¿no? Vendió seis, siete, ocho carros, ¿no? Este, por Facebook. Eso pudo haber sido la cuota del mes. Muy probablemente. Entiendo, entonces, o sea, suena poquito, pero esos son los nichos del mercado, ¿no? Entonces, o sea, es evolutivo, pero o sea, veo que cada país tiene diferentes temas de cómo desarrollar sus comunidades, ¿no? Sí. Entonces, lo que hay que hacer es que estas herramientas de social CRM, los lithium, que es Satisfaction y todo eso, pues, tienen que cambiar su modelo de negocio para Latinoamérica, ¿no? Entonces, este, por ahí hay que ver cómo eso funciona. Y ahora el modelo freemium está desapareciendo también. Si tienen la agencia utilizando HotSuite o CodeTuite, ahora van a tener que pagar dinero por utilizarlo, ¿no? Si quieres realmente gestionar, ¿no? Pero CodeTuite y HotSuite, ¿qué están haciendo? Más islas. ¿Me entiendes? Entonces, tú lo que quieres es que tu HotSuite o tu CodeTuite sea el Pivotal, sea el Microsoft, sea el Salesforce.com, sea ProContact CRM. O sea, tú lo quieres más gestionar dentro del CRM, no fuera. Entonces, no me sorprende que venga, no sé, un Salesforce.com y compre HotSuite, por decirte algo, ¿no? Este, o venga a Microsoft y compre, este, Constant Contact y a CodeTuite. ¿Ok? Entonces, este, cambia un poquito ese paradigma. Entonces, en los próximos años todavía el mercado va a estar evolucionando a ver cómo funciona eso. Pero Maduro no está. Pero está, se está poniendo allá interés a nivel de CEO y a nivel de vicepresidente. O sea, la visita de nosotros no es con él. El que maneja la página de Facebook, ¿eh? Claro, claro. Con el más que manda, dice, ¿qué es tan real eso? ¿Cómo voy a empezar, no? Y por ahí lo estoy viendo, ¿no? Y al final del día es marketing relacional. O sea, si no tienes eso... En definitiva, estamos sabiendo siempre lo mismo. De trabajar con las personas de uno. Sí. Pero fíjate, ahí yo creo que con las... Se complica un poco porque ahora tienes que tener la base de hacer el marketing uno a uno. Porque ahora el marketing, el servicio al cliente, las ventas, todo lo que pasa en las redes sociales, de mucho a mucho. Entonces, vas a mercadear a las comunidades. ¿Ok? Y las comunidades son las personas. Tienes que tener el marketing relacional funcionando. Por supuesto. Si no lo tienes, no va a poner un lado, ¿no? De acuerdo. Y más datos que va a... O sea, un subset más data que va a subir la... Más que tiene otra vez, otra vez, otra vez más adelantada, lo que sea, ¿no? Por supuesto. Porque hay que partir, ¿no? No sé cuántos minutos. 12 minutos. 12 minutos. Sí, no sé. Ya no fuimos. Así que ya. Bueno, hasta aquí. Aquí estuvimos con el Socio CRM en Buenos Aires. Saludos aquí a todos de nuevo. ¿Ok? Porque tenemos el límite ya este de 15 minutos de Facebook. Y vamos a ver si esto eventualmente se repite eventualmente. Bueno, se acabó. Gracias.